Yo no quiero que me digas que eres santo Te prefiero mentiroso y peligroso Solo dime y arreglamos como y cuando Y la cosa que se queda entre nosotros Ay, ay, ay A mí me gusta peligroso Ay, ay, ay La que se queda entre los dos Me gusta más lo que lo haga bien Que sepa cómo tocar mi piel Que entre esas balas de candela Ay, me gusta cómo me quema Me gusta más lo que lo haga bien Que sepa cómo tocar mi piel Que entre esas balas de candela Ay, me gusta cómo me quema A mí me gusta peligroso A mí me gusta peligroso Cause you know how I like it I let you take the lead Baby, I'm not gonna fight it I'm revving your fire No wasting no time No, we're never tired Dime que tú eres malo Me voy contigo en un, dos, tres Dime que tú eres malo, malo Me voy contigo en un, dos, tres Ay, ay, ay A mí me gusta peligroso Ay, ay, ay La que se queda entre los dos Me gusta más lo que lo haga bien Que sepa cómo tocar mi piel Que entre esas balas de candela Ay, me gusta cómo me quema Me gusta más lo que lo haga bien Que sepa cómo tocar mi piel Que entre esas balas de candela Ay, me gusta cómo me quema A mí me gusta peligroso 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 Dime que tú eres malo Me voy contigo en un, dos, tres Dime que tú eres malo, malo Me voy contigo en un, dos, tres Dime que tú eres malo Me voy contigo en un, dos, tres Dime que tú eres malo, malo Me voy contigo en un, dos, tres Me gusta malo que lo haga bien, que sepa como tocar mi piel Que entre sábanas de candela, ay me gusta como me quema Me gusta malo que lo haga bien, que sepa como tocar mi piel Que entre sábanas de candela, ay me gusta como me quema A mí me gusta peligroso Gracias por ver el video